1, 2, 1, 2, no es el ritmo, soy yo, mi propio Dios Hay problemas cuando los que no deberían estar están Solo joden nuestra cultura, apestan Supuesta perfección buscan, sus planes se truncan Mi rap soy yo, yo soy la erupción del volcán En un mar de dudas, piedra volcánica que se volca en escritura brusca Sangre de mi sangre y se asustan, cojo el lienzo y grito me gusta Sangre de artista en mis venas, él pintaba cuadros, yo cuadernos El legado dejado me llena, creando esquemas, rompiendo la escena Yo tengo rap en sangre y reggae es crema Espera, bueno mejor actúa, siempre dando el máximo porque la vida se devalúa Siempre dando el máximo mientras la vida nos devalúa Tranqui boy deja que todo fluya Tanto por sentir, tanto que pensar Todo sigue igual, las cosas no cambiaron nunca Lanzo mi botella de cristal desde orillas del mar Va desde aquí para allá, para aquellos que ya no están Guarda un mensaje especial, ser tú mismo es lo esencial Solo me iré si tú te vas, rirse de un mal ajeno El karma actúa como un boomerang Fácil criticar el esfuerzo sentado en el sofá Difícil echarle un par y ponerse a currar Las normas son las horas que la moda le elabora Con las olas de la costa que ahogan al estar a solas Con las cosas de ahora, las parolas están para llorar Borrar las postras que marcaron el pasado aposta La vida se devalúa Yeah, 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 yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!